93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que no lo vices, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante por eso creste que me ha de aquí mi fan, porque aquí ya subo todas las versiones de Maldonado y Moodlekin y más cosas bueno el capítulo de Majero Academy temporada 7, perdón, el capítulo 8, vimos a Davi vs Shoto, así es y Davi es un gran villano y no sé si aquí tuvo su final, no creo pero bueno, o sea, hay expertos de Majero Academy, corrígeme si amo los Davi o no, pero se ve bastante buena la pelea, la pelea fue demasiado épica, la verdad me gustó mucho la pelea y bueno, así que bueno, también te informa toda la temporada de Majero Academy, así que suscríbete ¡Suscríbete al canal!